Todo el mundo comienza una nueva emisión de Todo Pasa. Bienvenidos a la tarde de Urbana Play 104.3. Con ustedes, Matías, Clemente, Emilce y Juan. Damas y caballeros, esto es... ¡Talú Pasa! Pero mirá qué plano, pero mirá. Cómo arma toda nuestra community manager. Aquí está arrancando Todo Pasa en Vivo hasta las 5 de la tarde con el senador Juan Ferrari. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Su remera y Emilce Pizarro, Ema, Emita con nosotros en la peor semana del año. Acá estamos para poner todo, para dejar todo, para que no se ino, porque hay algunas cosas que todavía puedo tapar. 50 y pico, ¿cuántas semanas son el año? 52. 52. Esta es la peor. Esta es la peor porque... Esta es la peor, no es la última. No, la última no es peor que esta. La 51 es la peor. Porque en la última... ¡Uy, la edad! ¡Ah! ¡Tremendo número! En la última ya se fue un poco de gente, la ciudad bajó un cambio, ya pasó la Navidad. Es como que el año nuevo tiene una carga menos nostálgica y triste que la Navidad, no sé por qué, pero hay algo más esperanzador en el año nuevo que la Navidad. Y aparte ya pasó, y aparte ya está. Pero esta semana es una verdadera pesadilla. El COVID también nos trae una problemática nueva, no solo por los riesgos de contagio que están subiendo, sino por la cantidad de protocolos, detalles, cuidados, a los que hay que tener miedos con los que empezamos a convivir. Hoy les voy a incendiar la gorra a todos. Voy a maltratar a todo el que se me ponga enfrente. No, me cuesta, pero lo voy a intentar porque me lo debo. Me lo debo como... ¿Qué lo debés? A Sajío Mambin, como ser humano, como persona, como profesional de los medios, no es exigencia, es maltrato lo que tengo planeado para el día de hoy. ¿Arrancó? A menos que me pongan una guitarra como un bálsamo, que me acaricia. Me despierto hoy a la mañana, ya un poco más tarde, ya que me preguntan y quieren saber. Y tengo en mi teléfono 15 globitos de mensajes. ¿Cuántos eran malas noticias? 10. Ponenles que eran malas noticias. Una, la primera que voy a compartir, no llega a ser una mala noticia. Una mala. Es que Clemente no viene hoy. Esa es una mala. Ah, sí, sí, estoy sentado acá. No le pasó nada, está perfecto, goza de buena salud. Le llegó a su interior AstraZeneca. El líquido. Llega con fuerza y te voltea. Así que está confortable en la cama tirado, viviendo el sueño eterno. No sé si cuando yo me vacuné con AstraZeneca y nosotros que entrenamos con Clement, no sé si el día uno me dijo, qué cagón que sos, qué cagón. Pedazo de cagón. Pero ¿sabes por qué? Porque no había sonado esta guitarra. Y ahora somos todos felices nuevamente como por arte de mágica. Por el camino del desierto, el viento me despeina. Cómo los quiero a los jeans y cómo vienen al rescate cuando mal lo necesitas. Si estás mal, si un amigo está mal, simplemente ponle Hotel California de los Jeans y King y el mundo se va a resolver. Clement está con AstraZeneca y tiene en su cuerpo la más maravillosa música que lo deja knockout por esta jornada. Así que es un día, no pasa nada. Pero lo quería mencionar porque era el primer globito que es el más leve de todos. Viste que hay mucho viral que te dice, si pones Bohemian Rhapsody a las 11.39. A las 11 y 11. No, por ejemplo, a las 11.50 y pico estás brindando en el momento que explota la canción. Sacan esas cuentas para saber en qué momento hay que clavar la canción. Cosa que a las 12 estés brindando en el momento del Mamma Mía. Por ejemplo, hay muchos de eso. Hay que hacer lo propio con Jeepsie King y Hotel California. Hay que saber encontrarle el momento. Hay que preparar esos segundos para que sea el brindis ahí. Matías, si es el alunico menos grave, ¿podés compartir algún otro? No, vos decís. Pero llenando formularios, que es mi nuevo trabajo, ¿sabes qué? Agarré un laburo ahora. Estoy llenando formularios. Me di cuenta que hoy es 21 del 12 del 21. Cosa que no había notado. Tremendo número. Tal vez por no meterme en las redes, que capaz que de esto hacen una tendencia mundial y un problema. Yo llenando formularios. 12, 21, 12. ¿Querés que te dé un dato con números? No, 21, 12, 21. Dije, lo puse mal. Hay una paloma. Hay palomarsino. Hay una paloma que se fue a posar sobre mil. Se tiene ganas de defecarte. Me caga en 3, 2, 1. Sí, bueno, pero es buena suerte eso. Yo diría que busques el centro de gravedad de la paloma y te sitúes debajo para tratar de garantizar ese charco que caiga en tu cabeza. Quiero contarles que hace 16 minutos empezó el verano. Todos en bolas. Se los quise contar a los 15, pero justo apareció la paloma. Y ya empezó a terminar. ¿Por qué? Porque hoy es el día más largo del año. Exacto. Ahora se ríen. Ahora se divierten. Después van a cobrar. Cuando había las dos hinchadas. Porque, ¿qué estaba diciendo? Hoy es el día más largo del año. Y a partir de mañana, empiezan a ser más cortos cada día. No te puedo... La bronca que me da eso... Todos los días es un poquito más corto. No te lo puedo explicar. El día que empieza, empiezas a ser más corto todos los días. ¿Y eso qué te dice? Me encanta el día. En enero, el 8 de enero, no te das cuenta que es más corto que el 21 de enero. Parece que son larguidísimos y terminan las 9 todavía. Sin embargo, está bajando de a un minuto. Me encanta bronca irracional. No, irracional. Todavía no rompimos nada. ¿Pueden traer cosas para romper? Yo creo que nos haría bien romper... Uy, me encanta. Qué copa, ¿eh? Muy bueno, este solo de motosierro. También nos podemos empezar a pegar entre nosotros. Pero nosotros nos abrazamos. Como se nota que no venías a Clemente, ¿eh? Sí, sí, tal. Hoy no hay espadas para defender a nadie. Sueños de espadas y serpientes. Sí, como siempre. Como siempre, porque hoy es apertura de un dato. Y apuesto a mi cabeza a que no le pusieron ni un 1% de lo que yo le puse para encontrar este dato. Matías, no me hagas hablar. Ay, no me hagas hablar, dice vos. Lo tengo preparado desde hoy a las 8 y media, más o menos. ¿8 y media arrancaste? ¿Por qué? No, arranqué un poquito antes porque soy una señora, Matías. Y yo sí. Llevo 100 señorías. Tenía que preparar las noticias, tenía que terminar algo y más. Y dije, uy, un dato. Ahora le dicen algo. ¿Vos sabés que yo tengo 3 datos? ¡Qué mentiroso! Pará, ¿quién entra por Clemente? ¿Quién entra por Clemente? Chini, entrás por Clemente, ¿eh? ¿Tenés datos, Chini? No, vete que entras, tirate un dato, ¿eh? ¿No tenés datos? Bienvenida al mundo de un dato. ¿No tenés datos? Igual que el resto. Sí, tira Twitch. Dale, Chini, andá, ahí. Ahí, al lado de Milce. Sillita, llévate la compu, llévate todo. Tu puesto hoy es ahí y haces doble puesto, simple remuneración. No sé si la conocés esa. Es un viejo postulado de los medios de comunicación. Es un ascenso, una oportunidad. Considerar una oportunidad. Te cagan, mientras te cagan, te piden que te pongas contento. Felicitaciones, te dicen. Te llegan memos de personal. Qué buen ascenso. Tremendo, es un ascenso tremendo. Un ratito, que sea, anda ahí, pero Chini, y mientras buscará un dato y ve última. Y va a postear, va a tuitear sobre su dato. Arroba todo paso 104.3, ahí ya pueden empezar a escribir, por ejemplo, eh, quiero votar por Milce, o quizás por Juan. Ya me estoy subiendo a la Ferrari. Que no falten esos mensajes, por favor, eh. 68, 69, 104. Le voy, eh. Sí, bueno, también. Ahí va. Todavía no hay dato. Y el sueño cumplido. ¿Qué es si gana, Chini? Dos chicas. Siento empoderada, eh. Dos chicas juntas y espadeando, tijereteando. ¿Puedo? Abrir el micrófono, Gonzalo, porque se nota mucho tu machismo. Cortale el micrófono, Gonzalo. Se nota mucho tu micromachismo ahí, Gonzalo. No puedo decir lo que me dijo en voz baja recién mientras acomodábamos. Y ya está rompiendo códigos, mirá, ya está contando lo que te dijo en voz. No, soy como tetas, que no sé cómo funciona la cámara y acá digo... Esa es depilación, están cortando para emprolijar la tijereta. Me dijo, hoy los hacemos mierda. Sí. Pero vos tenés un dato, ¿en serio? Obvio. Siempre tiene un dato, por eso es que fue convocada a ser parte del primer equipo profesional para, además de, vas a tener que tuitear ahora las opciones, incluyendo tu opción. Ya va enchufando el Mau, ya nos vamos acomodando. Zucca está todo en orden, porque si hay algo de esprolijo, avisanos, ¿eh? Yo sé que... Si algo está sonando mal. Esta botella, sé que sé lo que te está doliendo ver esta botella acá. Mirá lo que voy a hacer, mirá lo que voy a hacer. Qué desprolijo, Matilda, chupando en cámara. Fuerte, ¿no? Es fuerte. Hacete fuerte, vas a tener que soportar. Va a haber una botella acá. Si me traes un vaso, me voy sirviendo de vasos y no sufrís tanto por ahí. No, si hay no puedo más. Es la peor semana del año. Matías. Y voy a hacer que todos la pasen igual que yo. De uno a diez. Me voy a garantizar que la pasen igual de mal todos. De uno a diez. Diez. Ah, listo. Perdón. No llegará, pero... Ginny, si le tenías que pedir algo a Matías, es el momento. Es ahora, es ahora, es ahora. Gracias, Marto, porque la verdad se ve muy desprolijo. ¿Qué es lo obsecuente este? No, no, no. Qué chupamedia. Pero yo no veo nunca eso. Si yo no te pido nunca nada, me hago el mate, nada, nada. Si llego a pedir traerme el mate, alguien me trae el mate. Mamadera, salta Gávez, número uno. Qué mamadera que sos. No te pido nada durante la... Me van a calentar, viejo, ya empezaron. No, no, está bien, está bien. Yo quiero decirte que ya hay... Bueno, te dejo hablar. No, que ya hay mensajes, mensajes están llegando. Yo ya pienso dedicarle mejores, ya vamos a ganar a Clemente, pero empiezan a aparecer mensajes... Uy, qué mamadera impresionante. Por Dios. Inesperada, esta mamadera no la vi venir. No, pero aparecen mensajes que dicen, hola toditos, me sumo a Matata, la peor semana del año. Y para mí, el peor año de mi vida hasta hoy, basta de esos rituales de fin de año. Chao, me voy a llorar, dice... El 2020 lo que pasa es que rompió la vara de peor año, porque entre mucha muerte, todos conocemos a alguien que la pasó un poco a... Muy mal. De un poco más la muerte, digamos. Y este un poco fue sacar la cabeza, pero hay un momento donde el año se te cae encima y no se puede más. Ariel... ¿Qué dice Ariel? Le iba a preguntar. Vamos con Chini hoy, todo un honor, llegaste Chini, tiene la banda Twitchera con ella también. Está bien, está bien, que venga con el grupo fuerte, con una banda que la acompañe. Tienen selfie, todo, selfie, reacción, todo, todo es ahora. Chini, ¿cómo estás? ¿Cómo se ve la vida del partido desde ahí arriba? Hermoso. Bien. Hermoso. Es la mirada de Milce. Es la mirada de Milce. Es el periodismo. ¿Te entra algo por los flujos? Todo, siento la energía. Por dentro sentís que tenés ganas de putear, que estás enojada. Estoy sintiendo una energía rara. Chini también putea, pero no, obviamente no es el upgrade de Milce. No, no, es la número uno, ¿no? Pero bueno, pero también se destaca en el rubro. Y hay mensaje al 68, 61, 104, 3, aló. Buenas tardes. Yo ya voto por Chini, ¿eh? Para eso llamó, para eso llamó un onanista total. Igual no seas envidiosa. No, envidiosa, no. Vos también te dicen cosas. Claro, Emi, pasame otra. Chini, rompela toda, que hoy te convertís en héroe. Vamos las pibas. En héroe. Sí, quiero decir que hoy... Vestidito trae... Emi, ¿cómo se denomina lo que tenés azul, Mario? Mono. Mono. Hoy decidimos trabajar en bloque. Mono. Así que vamos a ir contra ustedes dos. Sí. ¿Y cuándo lo decidieron? No van a hacer el mismo dato, ¿eh? ¿El mismo dato van a leer? No, no, nuestros dos datos contra los datos de ustedes. Así es. Bueno, Dios mío. Dios mío. ¿Para qué las empoderamos, no? Uno las empodera y se te vuelve en contra. Yo te invito a esta mesa. Yo te traigo y vos me cagás así. Señora, ¿cuándo llegan los otros 19 gatitos? ¿Está para, señora con 20 gatos? Comentario de... Me gustaría que tenga 20 gatos. Como el final de la recordada y adorada Coca-Sarley. Tenía como, ¿cuántos gatos? No sabía que tenía tantos gatos. No sé. Bueno, no sé. Ahora lo chequea el periodismo. Uh, el periodismo nuestro chequea cuántos gatos tenía en el fin. No quiero arruinar esta apertura, pero muchas veces... Ya está arruinada el año. Muchas veces se conoce que una persona falleció... Por los gatos. Eh, porque los gatos empiezan a hacer otros ruidos. Eh, están tirando con cosas... ¿Y gestivos? No, también hubo casos en que los gatitos no tenían ya alimento. Bueno. Ah, bueno. Porque hace dos días que la señora no los alimenta. Sí, ¿y de qué se alimentaban? Escuchá a Matute Charu. Charuite. Dice, el humor y la histeria que maneja hoy Matías Martín es la que manejamos todos. Sí, sí. A partir de mañana los días empiezan a ser más cortos. Es terrible. Yo me equivoqué y pagué. Pagué. Pero el programa no se mancha porque era... Toda la semana era chocarlo. No era ayer. Ayer fue lunes. Ayer fue lunes. Bueno, toda la semana es chocar toda la semana el programa. Cuando está Clemen le reparto un poco y alivio. Y no puedo parar. No, pero para. Quiero chocar de frente. Si me das un auto, choco de frente. Ayer viene Santi Ciri, elude ahí el choque. Después viene Miguel Granado. Menos mal que Santi Ciri habló de muchas cosas que no entendimos. Que no entendimos ninguno. Eso me vino bien porque es un momento donde no sé ni qué decirle. Para mí le hacemos una marquita al final con Cuccini. Cuccini. Cuccini bien. Y el alemán en boca. No, y Miguel Granado muy bien. No, no, todos muy bien. Muy bien. Santi también con Churkine. Pero no llegamos a chocar el auto. La marquita se la hizo Cuccini un poco. Lo intentamos. Sí, tendríamos que haber llamado a algún otro Tres Tiros, no sé, algo más. No sé qué día es hoy, 21, 12, el Día de los Gemelos. Hoy es el Día de los Gemelos. Arranca el verano, Matías. Arranca el verano. Ahí tenés suficientes motivos. Bueno, ahí estoy pensando en Juan Alberto Mateico por la movida del verano. Pero vos decís que... Y de gemelos, famosos... Mirá si me llamás a Mateico y te dice, no, ¿sabés qué? Ahora cada vez que arranca el verano me deprimo. No. Porque no tengo la movida, porque no estoy arremangado en Mar del Plata, no sé. Porque no está Enrique Iglesias para presentarlo, chiquito. Exactamente. Era un bebé. Y Enrique agarrando el dron y cortándose el dedo en una imagen inolvidable. Enrique que usaba unas mangas falsas, no como vos. Unas mangas falsas de tatuaje. No olvidé la manga también. Ayer veo, no fue la mano de Dios. ¿Así se llama? Fue la mano de Dios. Fue la mano de Dios. No, ahí estás. ¿Qué están diciendo? Pasadísimo. Le pongo seis matatas, porque le quiero bajar un punto a lo que dijo Clemente. Sí, es un cine que tiene, no sé, debe tener un público fervor. Yo ya no sé si era Sorrentino el que, de las películas de la grande belleza y todas las que me... Sí, exacto. La forma de dirigir, contar sus historias son para... Amo que sea una peli italiana, los personajes, las caras, ni hablar de las locaciones, que en Nápoles con el Mediterráneo ahí es una belleza total. Maya describió... Los personajes son muy lindos, pero muy tanos, ¿viste? Muy viejos tanos. Claro, bueno, Maya describió que la primera mitad es como una comedia tana de los ochenta. Exacto, la primera mitad, mirá, me había olvidado por completo el comentario de Maya. Y después de un acontecimiento que conocemos, que es la historia de lo que le pasó al director. No, cuando pasa ese acontecimiento en la mitad, me estaba por... Me iba a vencer el sueño, me empezaba a caer. Pasa este acontecimiento y la segunda mitad levanta. Ahí lo explica como un camino feis, como un pibe que tiene que hacerse grande en el medio de una tragedia. Ahí la segunda mitad me gustó un poco más. Y el influjo Diego, la presencia de Diego, está más... Está presente, pero no la vería por eso, digamos. No es que vale la pena verla si sos maradoniano. Bueno, si sos maradoniano, por ahí te cabe todo. Lo estoy comprobando con los maradonianos que me escriben a raíz del podcast, que sigue teniendo una repercusión que no deja de sorprenderme. Si me viene el universo es chico del mundo podcast, no me pasa en ningún laburo que haya casi un 99%. Un mensaje se quejó de algo, pero el resto es toda gente emocionada, llorando, para ver algo que es triste, que yo no sé si hubiera elegido escuchar si no hubiera sido parte del proyecto. Digo, ¿qué pasó con la muerte de Maradona? Nunca quise enterarme y de hecho eso lo hablé cuando me convocaron. Digo, no consumí la muerte de Maradona, no me interesa. Pero bueno, contar este cuentito me interesó mucho y el que lo escuchó se emocionó, así que agradecido ya que me preguntás. No, no, yo creo que no solo vos, yo creo que el maradoniano no quiso relacionarse con los últimos días de Diego, quiso ir rápidamente. Yo puse los goles de Diego. Eso, ir rápidamente a los momentos de Gloria, 86, Napoli. Pero esto te sorprende porque hay un cuentito para contar, como le dice un director al pequeño Sorrentino, que el protagonista de la película es como si fuera un mini él. Exacto. ¿Tenés algo para contar? ¡Tenés algo para contar! Le empieza a gritar en una apretada histórica y él confiesa entre las gremas que tiene algo para contar y acá hay una historia para contar. Y partes desconocidas, sobre todo con personajes desconocidos. No sé si es para la Navidad, pero bueno, cada uno conecta. Igual, mientras vos hablás de Fue la mano de Dios, estas siguen complotando, siguen desarrollando un dato. ¿Cómo estás, Chiri? Muy contenta. Recordemos que hay una regla que dice que si uno de los participantes de un dato saca 15% de los votos, no lees, de 10 subió a 15%. No, era 10. No, 15, 15, porque con 10 leemos siempre todo. Tiene garantizado el voto de la banda twitchera, Chiri ahí ya va 200 a 0. Y hay un trabajo fino ahí. 15 o menos, no lees. De contestar, send news, todo el año alimentando, ¿no? Un vínculo. Tira unos escotes, todo. Unas fotos, sí, claro. Hoy, ¿de quién quieren un secreto? Dice Chiri. Sí, tiene. Claro. Hoy uno de Matías. Y siempre tira, y siempre tira algo. Bueno, ¿vamos a hacer un dato o no? Porque es la 1 y medio y ustedes siguen paviendo. Vamos a hacer un dato. No se puede creer. Un dato, señoras y señores. Apertura clásica de día martes, 26 grados 3 de temperatura. Hay que tirar los títulos, Matías. Los títulos que Chiri va anotando. Yo diría que arranque Chiri. Chiri, vos podés decir el tuyo si es que ya lo has escrito. Pero, por supuesto. Qué completa, qué mujer. Sí, la verdad, qué hombra. Mi título de hoy es la narco canasta navideña. Bien. Aplausos, por favor. Buen título. A propósito, ya está la canasta navideña. ¿Cómo me la llevé? Sí, yo también. Ya la abrí. Es muy flaquita. Pero tiene un montón de cosas. Antes era cuadrada, ahora era flaquita. Estoy contenta porque... O este saludo de denuncia de Matías. No, no la vi. No la vi. Tiene un montón de cosas. Todavía no la vi, pero ya quiero... Dos paquetes de garrapiñanas, que es lo que más me gusta. Bien. Y tiene un chocolate. Y tiene esa... Y tiene un chocolate. Ah, sí. Una marca que nos gusta mucho. Sorprendido, ¿eh? ¿Tiene esa bolsa de naftalina? Sí, la de colores. No, la blanca. No, no, la blanca no. La naftalina esa grandota que... La rompediente, no sé. La pemuela. No, no, esa no. Siempre viene la... No, pero tiene el chocolate del esquiador. Pero esta empresa es nuestro primer año. Bien, en serio. Tres chocolates del esquiador. Grande. No. Grandote y dos chiquititos. Excelente. Y dos chiquititos. Cuarzo, la mejor empresa del mundo. La mejor canasta navideña del mundo. Aplausos. Y tiene un charlotte champagne o una... Sí, viene con un charlotte champagne. Sí, no está dentro de la caja. Te lo dan afuera. A partir de... Chicos, va a ser mi primera caja navideña. Bien. 23, Chini. 24. Uy, cumplió cierto. Qué cumpleaños que fuimos. El único cumpleaños que fuimos. No, no. El dato de la narco canasta navideña. Viene con San Martín atrás. Tiene como todo un vacu... No, no. Es una trampa. No, adelante. Adelante nada. Es una trampa. Gracias, Emi. Qué soro. Están volando bollos de papel a diestra y siniestra. Las agresiones se multiplican. Emil se pizarro, junta papeles y da su título. Mi título es... Qué pitufo este. Contrató a Claudio Arellano para que le diga... Qué pitufo este. Sí. Qué pitufo este. Qué pitufo este. Bien. ¿No te gustó? No tiene que gustarme ni no gustarme. Capa de mí. No tengo nada que... A ti hacen parte de la competencia, Emil se... No esperes en él una... Voy a decir mi título. Dale. Y es... ¿Están buenos? ¿Están buenos? Se blandean los pies. Limpiate acá. Estoy como a la escudero, ¿no? No. Jubilado Naye. Muy buen. Qué aplauso. Muy buen. Jubilado Naye. Jubilado Naye. Es excelente porque remite a todo lo que ustedes creen que remite. No. Sí, señor, sí. Y el 23 se entrega a los Coscu Awards, así que estás... Estoy nominado. Estás muy basado. Estoy nominado, sí. Estoy ido. Basado viene de una palabra en inglés que lo usan como... ¿No? Me parece. Plan base. Después les cuento un poco más. Yo voy con mi título. ¿Jubilado Naye? No. Ese es el título. Es el mío. Sí, gracias. El mío. Por si no te lo acordabas. Sí, gracias. El mío es... ¿Por qué Emil se está tan mal dormida? Basta. Basta. Es el... No, no, no. Para que me meto a Twitter a votarte, Juan. Ya. Ya hizo, ya hizo. ¿Por qué? ¿Cómo era? ¿Por qué Emil se está tan flaca? Chicos, ahora es por qué Emil se está tan mal dormida. Estás muy flaca, Emil. Matías, yo no sé a quién, o sea, si es Recursos Humanos o vos, pero desde que arrancó este programa van 30 minutos, recibí 8 proyectiles. Bueno, lo tenés... Bueno, Emil se... Lo tenés que plantear en la oficina que corresponde, Emil. Cosechará su siembra. No es acá. No lo pusiste, Chini, todavía. No será que vos... Estoy en eso, estoy en eso. Ah, perdón, 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 perdón. Ah, es una sola piba. Si ves que no podés, no pasa nada. Sí, claro. ¿Cómo fue tu año, Emil? ¿Un año de mierda? Me gustaría que te quejes de algunas cosas. Mirá, hace... Así la gente empatiza con este programa. Un pibo buenísimo para esta piba. Una mala, su queja, su queja va, pero la queja, pero la queja tiene que ser levemente injustificada. No me diga, murió mi mamá. No, bueno. No va. No, debería ser, ¿sabés qué? No, no vale algo grave, no vale algo grave. Tengo que hacer un trámite que es una boludez. Estás indignado. Te voy a dar un buen ejemplo, es mi fracasito del día. Claro. Ayer Ramón... Chiquito. Ayer Ramón agarró un pincelito... No, 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 no. Y lo metió adentro de los agujeritos de la canilla del baño de la bacha. Tienen un ingenio para el dentro. Me miró y me dijo, ya va a salir solo, papá. Con tono de mamá retándolo. Entonces hoy, papá plomero, agarró un destornillador y dijo, esto es tan sencillo como desenroscar un tornillo, agarrar el pincel, lo dejé ahí. Desarmás una canilla, nunca más va a estar armada. Adiviná si abrí la canilla y empezó a caer agua por abajo. No, 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 la desgracia se multiplica. Es grave, no tanto. Es mi fracasito del día, es mi mala del día. Pero alcanza para tener un día de mierda. Exactamente. Suficiente. ¿Qué pasó? Pediste un auto por teléfono y te cagó. Suficiente para estar indignado. Prendido fuego. Me estaba duchando esta mañana, levanto la mirada, departamento nuevo, miro, descascarada la pintura. ¡Uh! Ojo, humedad, humedad que avanza. Sí, ¿es eso? Y puede ser, ¿por qué se va a descascarar? No sé. Que es pintura nueva. No tiene doble cerecita, te dice el vecino. Te pedís una grande de musa y el queso viene todo de un costadito. No, se puede creer, indignado. El queso pateando el córner, nada me indigna más. Bueno, su pequeña indignación nos va a hacer bien porque menos por menos es más. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy llamando para los mates de una mala. Sí. Bueno, contacto estrecho, estoy aislado, la fiesta solo. Encima está lleno. Hermosa semana para todos. También está pasando eso porque como está creciendo el COVID, el miedo se multiplica entre el hartazgo del año, las ganas de irse de un montón de gente, con el previaje está todo explotado, todo carísimo, pero los destinos turísticos de golpe lograron que se llenen de un montón de gente que iba a ir cagada porque... Y ahora los contactos, los boliches, los restaurantes, la playa, la montaña, donde vaya. Y esta semana, para muchos pobres ya está confirmado, pero son los juegos del hambre porque estás tratando de evitar el COVID para pasar las fiestas en familia. Para muy buen arranque. Para llegar sin un test negativo. Muy buen arranque, Chini 50%, Juan 33%, Emi 11, Matías 6. ¿Abogado? No lees, no lees. Y a mí se tampoco lee con esos resultados. Jubilado, Naye, no puedo creer que no tenga el 75% de los votos. Poco que quizás estamos ante los mejores cuatro títulos de un dato del año. Para mí sí, para mí sí. Narcocanasta navideña, pero Chini, me parece que nuestra hinchada tiene una bienvenida preparada, una recepción para Chini. Es una elección difícil va a ser esta porque yo soy un ferrarista de primera clase. Pero ver la Chini ahí. Pero la Chini... ¿Podrán? Mirála esta. Hizo un gesto más de relamerse que para mí sobró. Yo no sé si... Una de más, una de más. No sabés tirar ni un papel, Emilce. Perdón. No me contrataste para tirar papel. Sí, también. Yo no sé si alguien tuvo, llegó al 50% de los votos. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Superando el récord, Emilce. Bueno, terminó esta mentira... ¿Esta mentira? De los cuatro soldados. Los cuatro fantásticos. Perdón, Emi, pero... Ojo que Emi tiene que llegar la Wonder Woman, la Wonder Woman. La sucia total. La Baty Girl. Que Emi tiene el 8% de los votos, Matías el 7. Están ahí, ¿eh? Ah, Emi el 11. No leen ninguno. Ah, yo estoy actualizando. Bueno, no, pero yo no actualicé, así que vaya uno a saber. Tengo 50 para el Chini. Matías 9, Emi 10. No leemos ninguno de los dos. No, 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 no. Bueno, vamos, vamos. ¿El martes que viene hay un dato? Sí, hay un dato. Yo te lo hago desde Moscú. Algo importante para los oyentes, pero sobre todo más importante para los integrantes del programa. La semana que viene hay programa. No, qué va a ver. No hay un programa. Yo no estoy. Yo veo que Juan Sclar pone en un Twitter, en un rato tengo la última columna del año. No, hermano. ¿La semana que viene? Sí, pero ella es 31. No, pero Matías pone el orden. Yo no estoy, yo no voy a estar. Bueno, que vos no estés, no significa que no vengamos a laburar. Y ya no sé si chocan o no chocan el programa. Y tengo una indignación por una escena de la película de Sorrentino. La voy a spoilear. ¿Es un spoiler? Sí. Es un spoiler, pero con indignación. Así que es un spoiler un poco más justificado. No es un spoiler, porque sobre el final de la película. No, no, no. No, no, no. Muere. Es la anteúltima escena. No, Matías. No, pero no es spoiler. No, pero es un error que cometió Sorrentino. Ah, sobre Maradona. O yo, que por ahí me distraje un poco sobre el final de la película. Ya estaba un poco cansado, eran las 12. Y terminó ahí mi Spider-Man. ¿Cuál? Con Alejo. ¿Otra vez? De Toys Maguire. Pero me dormí 15 antes. Pero pará. Está terminando la película. No sé si es spoiler, pero sucede que al final de la película, Napoli sale campeón. Entonces él sale a la calle, sale a la calle, y la gente está festejando en la calle. ¿Está bien? Sí, sí, sí. No creo que esté spoileando nada que tenga que ver con el argumento ni nada de eso. Y en ese momento hay un plano de una chica, y acá es donde yo muestro mi ignorancia o mi distracción, porque no termino de entender por qué. Como hay un plano de una chica, y de fondo se escucha una hinchada gritando cantito de Argentina. Primero muy bajo y va subiendo. El cantito está grabado, para mí, en la Plaza Roja de Moscú, en el centro, durante el Mundial. Y es una canción actual. Y si vos la viste y sabés, explícame si fue un salto de tiempo, porque todo ocurre en el 86, 87, que es el año que Napoli salió campeón. Y de golpe... Brasil, decime qué se siente. Están escuchando los cantitos, la gente cantando Diego Diego, plano interior de un hogar. Una chica se acerca a cámara y se escucha un cantito, que cuando va subiendo el volumen, descubrí... Es la que tiene a Messi, Maradona. Vinimos hasta Rusia. Como fuerte, durante un minuto y medio, se escucha la canción. Fuerte. Pero vos también flaqueás en un momento y te dormís unos minutos. No me duermo, pero por ahí miro el teléfono. Dice yo, si no te aprendiste de un frame, que dice 2020. No, no, retrocedo. Sí, que no fue 2020 igual el Mundial. Fue 2018. 2018. Retrocedo, pero no un cantito. Vamos a Argentina. Y aparte, en la cancha nunca se cantó del todo, porque lo sufrimos el Mundial. Se cantó más en la Plaza Roja, como fuera del estadio. Yo lo entendí como que significa que la mística maradoniana sigue hoy en día. ¿Y la chica esa? Ah, la chica no me acuerdo. Pero no, yo dije, es una que creció, es una de antes, no sé, no entendí. ¿Vos qué me perdí? ¿No vivieron la misma película? Sí, sí, pero es la anteúltima escena de la película, la que tiene a Messi y Maradona. Está pasando el año 87. O sea, acaba de nacer Messi. Nació en el año 87, ¿no? Creo. No. No sé, yo elijo creer. Para mí que sí. Demasiadas dudas para indignarte tanto. Bueno, no, no, la retrocedí la vi de nuevo, porque dije, que tiene Messi a Maradona, vinimos hasta Rusia, vamos a Argentina. Para mí no es un error que se le escape a un futbolero como Paolo Sorrentino. Me pareció raro, no lo entendí. Este, un dato, funciona como la Cámara de Diputados, ¿no? Es con acuerdos políticos, o sea, sube con Chile. Se puede hacer acuerdos, sí. El radicalismo se separó de Chile. Ya. Dice que no, va a haber un bloque, un interbloque. Matata, la chica esa es la hermana del loco que sale del baño, que está toda la película en el baño, la flaca. ¿La hermana de qué loco? Uy, pero me están escogiendo toda la película. La protagonista, que viste que nunca la vemos porque siempre está metida en el baño. ¿Qué está haciendo? Ah, y sale recién en 2018 del baño. No, no lo entendí, no lo entendí. Perdoná, me soy ignorante, necesito ayuda. Un dato tiene un tuit que dice, vamos a votar. Matías Martín, jubilado Nalle. Excelente. Emi Pizarro, qué pitufo este. Malísimo. Juan Ferrari, ¿por qué Emil se está tan mal dormida? Y Chine Escobar, la debutante con el 50% de los votos con la narco canasta navideña. Quedan seis minutos para votar. Momento para mí de abrir este programa y ver quién le es. No, un mensaje más, primero este mensaje. Qué grande, qué grande, voto por la Chine y va a tirar los precios de la bolsa de fafafa, el frasco de flores, algún que otro cristalillo por ahí. Quizás puedo sortear una caja entre mis votantes. Pariguana, cocaína, popper. Pero es un experto este que llamó recién y tu banda. Dijo que puede llegar a sortear una caja entre sus votantes. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Está dulce Chine, eh. Está dulce ahí. Qué debut, Chine, qué debut. Está Chine con aguinaldo y todo, está como loco. Técnico que debuta, gana, viste. Es una cosa en ley. Bueno, poné la apertura, porque si no Juan Ferrari se ofende, 1341. Ni empezó el programa. ¿Cómo están, Diché? ¿Llegó bien a la casa? Porque no se lo vio. Que ojalá haya almorzado. ¿Está acá? ¿Terminó de almorzar o no? Zucca, cualquier cosa, me contás. Todavía está la botella, te pido mil disculpas. Ahora la voy a correr. Bienvenidos a Todo Pasa. Y empiezo a sospechar, Todo Pasa. Para entrar, salí a caminar. Y las horas de la tarde solo pasan. Todo, todo pasa. Todo, todo pasa. Da igual, si llueve o lloverá, en mis auriculares todo pasa. Al final, me pierdo en la ciudad. Y las horas de la tarde solo pasan. Todo, todo pasa. Todo, todo pasa. No olvido ni perdono el dato. Nunca, nunca. Falopa que tiró Emi de Marie Curie el martes pasado. Yo creo que... No olvido ni perdono. No, Marie Curie no. No, Marie Conde. Primero que sepa quién es Marie Curie, quién es Marie Conde, después hablamos. Una científica. Marie Conde. Chini se hizo la Marie Curie. Marie Conde es una forra, dijo, y el dato no tenía. Mirá cómo fue el título porque te lo acordás. Nada que... Claro, ganó. Imagínate. Ganó y defraudó. ¿Y cuál es la consecuencia? Hoy no lee. Y cuando lo desarrolló, que dijo, un noruego en la basura, al estilo Marie Conde. Impresional. Acá, Lucas dice, Chini, hoy con la narco canasta navideña te convertís en heroína, literalmente. Porque yo te lo dijo, héroe, en un micromachismo que no vamos a admitir, que no vamos a dejar pasar estos micromachismos. Con matando hasta la muerte, como siempre, dice Trueno Gris. Espadiemos. Luis dice, me puso un favor en mi pesarro. Espadiar en el caso de... Esgarchar. ¿Y vos le estás diciendo de garchar? No, no, de espadiar. Ella me dijo, espadiemos. Vale, clavale una denuncia. Espadiemos. No, Chini. Está al aire. MM cancelado. Cancelado. Cancela no vino. Cancela no vino. Está confortable. Mauro dice, prendete fuego bronquita y contagiate un poco de Matías. Semana para sacar afuera. ¿Cómo puede ser que yo esté con más bronca que vos? No, yo te cobro. No lo puedo entender. En un rato, una mala. Dale, sacala, una mala. Llena de mierda. Tiene que ser un pequeño fracaso. No me vengan con tragedias. Tragedias ya sobran. Muchi dice una mala. Muchi. Y le dicen muchi. Dice, son todos los días que tenés que hacer un trámite con los 0800 de las empresas y los barrios. Eso me vuelvo loco. Ah, tengo un pequeño fracaso que me volvió loca esta semana. Estoy hablando con tres basílicas, tres iglesias, para poder dar con mi fe de bautismo, Matías. Es un comprobante, algo así. Sí, que digan que estás bautizada. ¿Tu fe se llama? Sí, la fe de bautismo. Pero mi papá me dijo que me habían bautizado en un lugar y recordó mal. Y yo me recontrapeleé con la secretaria de la parroquia diciéndole, no, es que... Pero escúchame. La llamada va a decirle, tenías razón. Sí, le mandé un WhatsApp. Y terminé con un corazón. Y dije, te pido mil disculpas. ¿Clavó visto? Mi papá tiene un alemán. ¿O te puso no pasa nada o clavó visto? Me clavó el visto. El alemán de Boca también. Presente en mi dato, ¿no? El nuevo refuerzo de Boca. ¿Cubilado Nalle? ¿Cubilado Nalle? A mí me pensé que se entendía. No se entendía o qué era Juliado Nalle. Ay, el hilachini. Chini, qué loca que está. Ay, el hilachini. Se los coja a los toditos. Qué loca que está. No, no se puede. Al aire, San Martín. La lucha de San Martín. Vamos, Chini, vamos, Chini. Al ver, los toditos somos todos, ¿eh? Ollete también. Sí, los toditers. Esto cierra con una patada voladora de la Chini que hace mucho que no nos pega una buena patada. ¿Qué dice Ariel? No entendí el mensaje. Dice, hoy todos con la Chini, debut goleador, llevo un frasco de mermelada vacío. ¿A qué se refiere? No, no sé. Espera flores, espera flores para mí. Es el mejor de los casos. Es el mejor de los casos. Más mensajes. No se esfuercen mucho con los datos que va a ganar Chini, gana la U. Sí. Todos hombres calientes con una mujer de 24 años. Alto voto, Jeropa. Pasa que la desconstrucción avanzó demasiado, entonces saben que tienen que apoyar. Ah, tal vez vos ayudaste a esto. Estoy cuidando alguna respuesta del estilo, si perrea la voto, ¿viste? Eso no lo leo. Todo un año beboteando y perreando para tener este 50%. Si se cosifica y llega al 70%, ¿te haces un perreo? Siempre a favor del derecho al goce, así que... Pero a pedidos. El goce, el goce. Vos decidís sobre tu cuerpa, te quiero enseñar esto. Claro, cuerpa tu perrea. Tu perreo, o sea, si vos lo decidís, lo haces. Si no, no, nadie te puede indicar. Perreo arriba de este bar que hicieron acá. De la tarima. O la cara de asco que habla de nuestro hermoso puesto de trabajo. No, puse cara de asco. No, tengo un problema de disociación de... Chicos, no quiero preocuparlos, pero queda menos de un minuto. Prendete fuego. Chini tiene el 49% de los votos y lee, obviamente, como la gran ganadora de la jornada. Le piden perdón a Chini. Perdón, Emi. Pero Chini arrancó con todo. Le piden perdón, Emi. Pará, Juan tiene 26% de los votos y ni Emi ni Matías alcanzan un 15% de los votos. Tienen 14% Emi. Llega el... No, 14% Matías, 11% Emi. El tuit que estaba esperando. A ver. Abatido por la AstraZeneca, me levanto para votar a Matata y unas espadas. ¡Vamos! ¡Qué chifrón! Elemente de viaje. Claro, para eso no se siente mal. No puede ni teclear. Le pidió a Paloma que lo escriba acá. Impresentable. A Tita, a Tita Graham le pidió. ¡Esparta! Este gesto a Tita Graham. Me votó Tita Graham también. Me votó con las cinco cuentas de Twitter que tiene. Que le haya pegado fuerte la vacuna. Sí, quedó knockout. Pues medio se rumorea que... ¿Vos viste que la tercera se la dieron a los de Sinopharm? Sí. Que no sintieron una mierda. Nada, todo se dice, es como agua, como agua. Es como un reconocimiento de, mirá, esta la verdad fue aire. Esta es la inglesa. La primera fue nada. No, pero si esta te voltea, porque se la dan solo a los de Sinopharm. Mi vieja, con... No, Sputnik también combinaba con la AstraZeneca. Su trayectoria encima. No le pone la tercera y ustedes sí. Claro, pero mi madre es más de riesgo. 8-1 que Clemente... ¿Y teniéndote a vos de hijo? Pero, como ustedes se dieron a la Sinopharm... No, no, yo me di AstraZeneca. ¿Y te metiste la tercera? Con Pfizer. Para más bronca. Acá hay que hablar, Matías. No tengo que hablar más. Para más bronca. No, te digo, que renuncie ya, Gines. Que renuncie ya, Gines. No, me te renunció, Matías. Bueno, el nuevo, ¿alguien sabe el nombre? Carla Bisotti. Carla Bisotti. ¿Te querés llegar puesto a alguien? Yo lo sé, Kreplak. No, no. Es una comida, ¿no? Kreplak. No, de Kreplak la menor. Ahora para Navidad. Bueno, Che, se termina esta joda. Che llamativo, que se llama Escobar y hable de merca. ¡Opa! Se supo. Resultados finales. Como el queridísimo Pablito. Como el queridísimo Pablito Escobar. ¿Es pariente del queridísimo Pablito? Nunca indagamos en el árbol genealógico de Chini. ¿Pasa que hay un millón de escobares? Claro. Es que... ¿Cómo es el árbol genealógico? ¿Vino Escobar de dónde? De España. Español. ¿Hace cuánto hay un español? ¿Ni tenés idea? No tengo idea. ¿Abuelos de dónde son? ¿Argentinos? Sí, argentinos. No, pero... ¿Tiene mi edad más o menos tu abuelo? De madre de Paraguay. De Paraguay. Nacidos en Paraguay. Pero igual vinieron de... De España. De España. Ah, no, sí, sí. Alguna vez uno vino de España. No sabemos, no sé. Y mestizó. Y mestizó ahí. Se ha logrado el mestizador. Mestizados a la fuerza también. Bueno, no lo sabés. No denuncies sin pruebas. No, no, no. Digo, es una posibilidad. Yo te creo, hermana, igual. Más te vale. Che, ¿qué hacemos con esto? Porque 50% lo votó para Chini. Resultado final. Y ya van a hacer nada que no lea nadie. 25% para Juan. 14% para Matías. Y este es el otro dato. 11% corto lugar para irse pisar. Estas son las consecuencias de la mentira de la semana pasada. Un aplauso a Mari Conte. Yo me voy a aplaudir. Por Mari Conte. Ay, que te estaba mirando. Y yo llegás a aplaudir y te revoleo el micrófono. Mandí el ACM. Ponete ya los aubes y empezá a subir stories. Más te vale que empieces a subir stories, ¿eh? Ya de ACM. Filmame al ACM. Haceme otra foto. Haceme otra foto porque no me gustó. Otra. Esta es una porquería. Siempre lo mismo. Tirate un perreo. Bebotea un poquito en redes. Que la gente está esperándolo. La gente lo pide. Terminados los guarismos definitivos. Señoras y señores. Atención. Vamos a votar. No, no. Vamos a leer. Mati, esto es un programa de llamar como pasa. Récord de votos. Récord de votos. Más de un millón de votos. Increíble. Histórico. Y medio millón de esos votos se vuelcan a Agustina Escobar. Con el 25% de los votos. 250.000 votos para Juan Manuel Ferrari. La Ferrari siempre. Siempre. Nunca te va a desnudar. No leen. Matías Fernando Martí. Y Emil Sebronquita Pizarro. ¿Qué vas a hacer, Emil? ¿Lo vas a guardar para el martes que viene? ¿O este ya lo eliminas? No, no. Lo guardo para el martes que viene. ¿Vas a ponerle otro título? No, el mismo. ¿Sabes que Chini vuelve el martes que viene? También un dato. Vamos a tener una charla en el medio y vamos a ajustar cositas. Chini, ¿qué se siente este triunfo? Antes de leer el dato, quiero pedirte sensaciones. Estoy muy emocionada. Este gran logro se lo debo a mis papás. Raúl Escobar y Luciana Arce, a quienes les mando un gran saludo. ¿Cómo se llama, mami? Luciana. Luciana Arce. Mirá, qué nombre para madre. Más nombre de amiga mía. Pero es chiquita. Luciana son madres. ¿Qué onda es más chica que yo? No, no, son más grandes, por unos añitos. Muy poquitas. Sí. Bueno, me toca leer el gran dato. Ahora, Emi, si se cae la mentira y era que te votaban porque eras la única mujer de un dato. Claro. Hay rumores. Y bueno, me sentiría un poco dolida. No hubiese ganado el periodismo en ese caso. Chini Escobar, el dato ganador es este. El dato ganador es la narco canasta navideña y voy a desarrollar mi dato que es que la Policía Nacional Española encontró en Murcia un punto clandestino de venta de drogas. ¿No? Bien. El tema es que la Policía encontró una planilla en la pared donde los clientes se anotaban para participar de la narco canasta navideña. Primera vez que se aplaude el dato en la mitad del dato. Sí. Un aplauso espontáneo. El dato de acertar las dos últimas cifras de los sorteos de Navidad o del niño, no estamos hablando de España. Niño, niño, droga, tremendo. Sí. Ganarían la canasta y lo que incluye esta canasta es cocaína, achís, alcohol, dinero en efectivo y un jamón. ¡Vamos! La mejor Navidad. Pregunta Marcos, ¿a dónde hay que mandar la solicitud? ¿A dónde hay que mandar la solicitud? Todavía tenés tiempo, Marcos. Hasta el 23 de diciembre hay tiempo. Hay tiempo, hay tiempo para ganarte la narco cesta. Excelente, excelente el dato de Chico. Me hizo acordar a la pizzería que te vendía la Dolores Fonsi. Sí, espectacular. Espectacular. Mis votantes se pueden comunicar en la cuenta de Todo Pasa 104.3 y va a haber un sorteo. Es 104.3, ¿sabes? El punto no lo deves porque ahí le están mintiendo a la gente como CM de Todo Pasa. Sí, no es la primera vez que lo haría. Bueno, es un debut muy auspicioso. Muy bueno, muy buen debut. Ganadora arrasando un dato con puntajes históricos. Y era bueno el dato también, ¿no? En Murcia, aparentemente. Y bien que arrancó con Falopa. Ha sido ahora, sí, uno de los bastiones. Algo de aprendido. Sí. Juan Ferrari tiene que buscar el dato porque lo perdió. No, lo tengo acá, lo tengo acá. ¿Qué hace Sol? ¿Por qué Mills está tan mal dormida? Sí. La falta de sueño tiene impactos altamente nocivos en la salud, tanto física como mental. Y hay varios datos dentro de la falta de sueño. Entre ellos, obviamente que cuando dormimos poco generamos una mala dieta, nos alimentamos mal. Y esto obviamente causa un daño físico muy grande. También hay mucho más riesgo de accidentes. Esto lo sabemos, obviamente, si uno duerme poco. Pero el dato con el que doy es que la salud mental queda afectada, obviamente, por la falta de sueño. Y hay una gran tendencia a ver enemigos donde no existen. Esa es mentira. Eso es un estudio que se hizo directamente. Te digo dónde. Los datos no se discuten. Exactamente, no se discuten. No estoy encontrando... Sí, porque no existe el dato. No, no, no. ¿Cómo que no existe esto? Directamente. Hay imágenes. BBC.com. Hay imágenes. Exactamente. La Asociación Mundial de Medicina del Sueño, la WASM, así son las siglas en inglés, habla de esta epidemia global que amenaza al 45% de la población mundial. Disculpame. Pero el dato es que cuando estás mal dormido ves enemigos donde no existen y Emilce está mal dormido. Bueno. Matías. Sí, estoy arreglando con la producción. ¿Es posible hoy en algún momento cagarnos a trompadas entre todos? Sí, es necesario. No tengo ningún problema. Es necesario. Rabinei 1, 4, 9, 3. Mujeres con mujeres, varones con varones, porque si no... No, yo le quiero dar a Juan. Mirá, con un alcohol en la mano. Mirá, qué confesión, ¿eh? Qué confesión. Sí, bueno. Que no digas a fin de año, ¿viste? Impresionante. Bueno, todo cruzado. Impunidad, impunidad, diciendo. Yo no leo, porque... Lea, lea. Catorce... Pero a mí me interesa... Yo, una imagen, por ahí una imagen... Jubilado en Ayer me interesa mucho. Vale más que mil palabras, ¿no? Uy, mirá. Una imagen. Entran a Twitch, YouTube o en Caseta O, hay una imagen en pantalla. Simplemente tiró el título y la bajada. Sí, una corte alemana condena a un hombre de 84 años por posesión ilegal de tanque de guerra, cañón, antiaéreo y otros pertrechos militares de la Segunda Guerra Mundial. Tenía en la casa... En el jardín, en el fondo. Hermoso abuelito, tenía guardado en el fondo de su casa un tanque de guerra nazi, así que la corte alemana lo ha condenado, déjame ver para cuánto es la condena, a catorce meses de prisión en Kiel, norte de Alemania, y una multa de 300 mil dólares, informó la agencia noticiosa alemana a cambio de oro de hoy. También ordenó al acusado, que no fue identificado, acorde a la ley de curiosidad, vender o donar el tanque de 45 toneladas y el cañón a un museo o coleccionistas. Sabemos que los coleccionistas tienen que estar buscando a los coleccionistas. ¿Qué tienen en común los coleccionistas esos? Es lo que más quieren. Sí, que todos tienen un pasado con fanatismos. Bueno, son pasiones. Bueno, cada uno hay fans de la Segunda Guerra. Bariloche. Bueno, esta es la... El abogado Nalle. No estaba mal, ¿eh? Está muy bien. Un tanque de guerra a la casa, lo descubrió la policía y le pusieron una multa. ¿Arrancamos el programa? No. Yo no tengo problema. Choquémoslo. Esto no para. No se detiene. Nunca parará. Esto es Todo Pasa, cumpliendo sus primeros... ¿Qué, vas a leer? No, no, no te cuento. Están desconociendo. No lees. No, 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 martes que viene. Guardalo para el martes que viene. Esto no para, papá. Bienvenidos a Todo Pasa y Don't Stop de Rolling Stones.